Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día miércoles en que hemos celebrado precisamente la presentación del niño Jesús en el templo. Saludamos, cierto, en este día a las parroquias que llevan en nombre de Nuestra Señora de la Candelaria, tanto en Tomé como en San Pedro. La reflexión, cierto, que nos debe llevar hoy día es esta imagen, cierto, de Nuestra Señora de las Candelas, de las velas, como ilumina precisamente a través de María al mundo que está en tinieblas. María lleva precisamente al que es la luz del mundo para ser presentado, no solamente al pueblo de Israel, sino también a todos aquellos que le quieran conocer. Allí tenemos, cierto, a Simeón y también a la anciana Ana que estaban allí, cierto, a la espera. Ellos ven y son capaces de testimoniar con bellas palabras, cierto, lo que este niño será en el futuro. Por eso nosotros también al ver esta imagen, cierto, de María, no solamente portando el niño, sino también las velas, vemos como ella quiere iluminar las tinieblas del mundo. Iluminar las tinieblas precisamente con Jesucristo, con su palabra, con su actuar, cierto, en medio del mundo y en medio de nuestras vidas. Para que nosotros también en algún momento seamos capaces de portar la luz y llevarla a aquellos lugares donde hoy día se vive en tinieblas. Que el Señor nos ayude a hacer luz en medio de este mundo y sobre todo que podamos hacer de nuestra vida lámparas encendidas que lleven la buena noticia a todas partes. Que el Señor nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches.